Debido a que no había un juego de Sonic para Wii, se decidió hacer un título original para la consola y para eso en el E3 del 2006 se anunció un juego llamado Sonic Wildfire, que se juega usando el Wii Mou. El juego fue conocido como Sonic Wildfire, luego como HyperSonic para terminar llamándose Sonic y los Anillos Secretos, debido a la temática del juego. Sonic y los Anillos Secretos finalmente saldría en 2007 para Wii, siendo que este juego sería el primero de una saga llamada Storybooks, esto se debe a que el juego se sitúa en el libro de las mil y una noches, y los personajes que aparecieron como el rey Shangri-Yar, Alibaba y Simbar tienen la apariencia de Eggman, Tails y Knuckles respectivamente. En este juego debuta Nshada la genio del ring, y Eirei Thorgin, el antagonista, también hace aparición una transformación llamada Darkspine Sonic que hasta la fecha solo apareció en este juego. Sonic y los Anillos Secretos tuvo críticas mixtas debido a que si bien, está mejor trabajado que Sonic 2006, se criticó por su control que tenías, que moverlo al lado a lado y que te obligaban a hacer misiones, pero el juego tuvo suficientes ventas para una secuela. Sonic y los Anillos Secretos Poco después saldría Sonic Rivals 2, luego Sonic Rush Adventure, el primer Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos y Sonic haría su primera aparición en Smash Bros., siendo en Super Smash Bros. Brawl. En 2008 saldría un juego infravalorado en su tiempo llamado Sonic Unleashed, en este juego debutaron el Warhawk Cheat, un prototipo de Orbot y Dark Gaia, también se implementaron dos jugabilidades. En los niveles diurnos Sonic puede usar el Turbo, que en este juego fue mejorado para las perspectivas 2D y 3D. Y en los niveles nocturnos Sonic se convierte en Warhawk donde se implementa un sistema de combate, donde tú como Sonic pelearás contra hordas de enemigos creados por Dark Gaia. Además para este juego se creó su propio motor gráfico llamado Hedgehog Engine, y ahora les explicaré que es este motor. El motor fue creado por Yoshinisa Asimoto, que era un programador de Sonic Adventure, el motivo del por qué se creó este motor, fue para mejorar en todos los aspectos posibles los juegos de Sonic. Una de las funciones del motor es que la luz y la sombra se reflejen en todos los objetos y personajes que se encuentren en pantalla, pero en lo que más destaca el Hedgehog Engine es la velocidad que puede llegar a tener, esto se debe ya que este motor tiene la capacidad de solucionar los problemas de Framara T por lo que Sonic puede manejarse más rápido y fluido que en las entregas anteriores. Este juego fue criticado en su tiempo debido a cosas como el Warhawk, las medallas solares y lunares, entre otras cosas más, pero con el paso de los años este juego comenzó a hacer valorado como se lo merecía. También ese mismo año salió la secuela de Sonic Riders llamado, Sonic Riders Zero Gravity, donde usarás el impulso de la gravedad para las carreras, este juego recibió críticas mixtas porque a diferencia del primer Riders, este título no tenía modo online, pero tuvo suficientes ventas para otra secuela. En 2009 sacaron, Sonic y el caballero negro para Will, este sería siendo una secuela de Sonic y los anillos secretos pero ahora arreglando los problemas del Wiimow, haciendo que tú puedas mover al personaje con el Nunchu, y para la espada tienes que mover el mando de Will, Este juego se basa en la historia del Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, eso explica por qué los personajes como Shadow, Knuckles y Blaze usan armaduras y usan los nombres de los personajes de la historia, También hace aparición personajes como el Rey Arturo, Merlina y Caliburn, también aparece una transformación llamada Excalibur Sonic, este juego fue duramente criticado por ser una secuela de Sonic y los anillos secretos y por qué los personajes lleven espadas. First, I would like for you to get accustomed to our world. I want you to learn swordsmanship, starting from the basics. The fate of our kingdom rests in your hands, do not fail us. Very well, why don't I prepare something a little more challenging? That was amazing, defeating the Mist Dragon like it was nothing, the mark of a true knight. It seems your impersonation of a knight has improved. Somewhat. Let us have another look at that unsightly sword's mission. You shall regret the day you ever raised your sword against me. I am immortal. You cannot defeat me. How can this be? No! Ready, Sonic? Fool. Something wrong, Sonic. Of course not, fool. I am a sacred sword. It begins. Right, and quickly. Whoa. Don't go dropping me now. Just as I suspected. Well done. It's ours for the taking. Who thought this was here? Look out! Well, do something! What stays you? Jump! Oh dear. We're going to fall! Aaaaaaahhh! Merlina. Merlina. Merlina... Merlina... Every world has its end. I know that's kind of sad but... that's why we gotta live life to the fullest in the time we have. At least, that's what I figure. ¿Puedo decirlo? ¡Grandfather! Bien hecho, Sir Simon. Gracias a todos. ¿Puedes decirlo? ¿Puedo pensar que King Arthur era un ilusión? Los Knights del Rápido de la Rápida deben de desfazer. ¿Qué horror es esto? Voy a decir. ¿Qué te dicen? ¿Puedes olvidar quién soy? Soy el Sacred Sword Caliburn. Soy el quien decide quién es el poder de la cruz. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo, King Arthur? ¿Me? ¡Claro! ¡Claro!